Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Por qué decimos que es una doble estafa? Porque generan, así llamado, un presupuesto para presentárselo a la administración de Joe Biden, para presentárselo a la OFAC, de manera que la OFAC, el dinero que tiene secuestrado, que le pertenece a toda Venezuela, se los libere y les entregue la módica suma de 53 millones de dólares, 273.133 dólares. Y esos más de 53 millones de dólares que ellos van a lograr arrebatarle a la OFAC, que a su vez la tiene secuestrado a los dineros que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, y no a estos seis ladrones. ¿Van a ser utilizados para qué? Para repartírselos. Porque en estos momentos hay una verdadera rapiña entre Juan Guaidó, Leopoldo López, por un lado, y sus acólitos como Vergara, Cacela, Quiñones, Superlano, etc. Y Julio Borges, por el otro lado. Y por otro lado, Henry Ramos Alub y lo que queda de ese grupo que antiguamente se llamó Acción Democrática. Es una verdadera rapiña por el dinero. A esta hora que estamos hablando con ustedes, pueblo de Venezuela, en este mismo momento, está Alfonso Marquina, por ejemplo, pidiendo de estos dineros robados, 180 mil dólares para una cosa que él llama Capitolio TV. La verdad hecha tendencia.